qué tal mi gente buenos días mire estamos haciendo un jugo dice que para el hígado brazo lo miramos en un video en internet y estamos haciendo este delicioso jugo para el hígado brazo le pueden poner dos rebanaditas de piña o como les guste a ustedes zanahoria zanahoria y luego le ponen apio y luego le van a poner el betabel una buena roleta de betabel para que le salga de lo mejor y dicen que es muy bueno para el hígado brazo vamos a calarlo ya que no lo que dicen que lo que no hace mal no te mata pues vamos a probar este juguito para limpiarnos el hígado brazo no se pierde nada mi gente como están como amanecieron el día de hoy como están mi gente y trabajadora de aquí de california de todo el mundo de paraguay colombia argentina méxico USA 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 un juguito un juguito aquí miren para dicen que es bueno para el hígado brazo pues no sabemos si tenemos grasa en el hígado lo vamos a intentar vamos a hacer el juguito este para para estar saludables vamos a ponernos en práctica y saludablemente para que limpie el hígado recuerden lo que le van a poner piña al gusto apio al gusto zanahoria al gusto y también le pueden poner el el betabel ya se me trabó la lengua el betabel también se lo pueden poner mis gentes para que si no están malos del hígado lo tengan más reforzadito más más acá al tiro ese yo no digo que lo doy como receta pero pues yo lo miré en internet háganlo disfrútenlo de todos modos no sabe a mal este ustedes pueden probarlo en casa para que se le pueda dicen que el hígado se vuelve como nuevecito como si lo tuvieras reciente recién hechecito el hígado pónganle betabel ese limpia la sangre purifica la sangre este les va a ayudar porque pues dicen que es bueno vamos a probarlo vamos a calarlo y hay después me dicen les presento aquí a la reina del cielo mi santísima virgen de Guadalupe y también quiero compartirles más al ratito si puedo hacer un video estoy contento y feliz porque hoy tuve mi primer mi primer debate con un testigo de Jehová con un testigo de Jehová me lo topé en la tienda y tuve ahí se me acercó a darme su libro y me decía que si yo sabía que si iba a ser salvo le dije yo que sí y y me dijo que que me me quería dar un papelito de los que traen ellos y le dije yo que que yo era católico que yo nací en la iglesia católica y empezó a quererme decir lo primerito que dicen y no es mentira mi gente éxodo veinte cuatro éxodo veinte cuatro cuando miró que le dije éxodo veinte cuatro yo sé lo que dice y yo sé lo que te estoy diciendo que creen estábamos mi esposa y yo allí está viníamos de la tienda y allí están le empecé a sacar visitas bíblicas de lo poquito que me voy aprendiendo la biblia y empezamos a sacarle biblias textos bíblicos textos bíblicos por ejemplo gálatas del uno al seis ahí busquen hermanos gálatas del uno al seis y del seis al ocho en adelante busquen ahí y ahí les va a salir lo que en verdad es la biblia él me decía no pero que ve búscalo en el diccionario búscalo en el diccionario eso no existe luego ya cuando empezó a ver que le dije otro capítulo que que está marcado ahí en la en la santa biblia mateo dieciséis dieciocho y también le dije mateo siete quince búscalo y ahí te vas a dar cuenta de lo que tú estás hablando solito le dije de los de los falsos profetas y qué creen que me dijo dijo o dice lo que dice aquí dice es que soy yo le dije ah pues tú mismo lo dijiste y tú mismo lo leíste cuando le pregunté que cuántos evangelios había le dije cuántos evangelios dejó nuestro señor jesucristo qué creen que me dijo doce le dije qué me dijo doce o ocho le dije no usted está mal hermano dejó los doce que ustedes son apóstoles apóstoles que dejó mi señor jesucristo dijo ah sí luego dijo que ocho tampoco le salió y que le empiezo a sentar cintas bíblicas de lo que es el evangelio gálatas del 1 al 6 allí dice que está en el error y está el otro también de de mateo 7 y cuando miró que le empecé a predicar con la santa biblia me dijo sabes que hermano dijo a mí no me gusta debatir ya me voy y yo le decía no espérate apenas vamos agarrando tantito aquí vamos agarrando viada pero estoy contento porque miren hermanos no se dejen engañar no se dejen engañar de los que cargan la biblia bajo el sobaco son mentirosos con todo respeto sin ofender a nadie no saben de la biblia no saben de lo que hablan la verdad la biblia dice la verdad y como dice el sacerdote luis toro le mando un saludazo al sacerdote luis toro del sacerdote del dios altísimo al soldado apologético de colombia saludos que dios me los bendiga y me los cuide y me los proteja siempre bueno yo creo que ya hice el video un poquito muy largo estábamos en el en el en el jugo pero les mando bendiciones a mis suscriptores amigos y demás mi humilde canal gracias por el apoyo dios los bendiga y los cuide y los guarde y que siempre sigan no se dejen engañar hermanos de los testigos de jehová o de otras religiones no saben lo que hablan no saben lo que dicen cuando les predicas con la biblia corren porque hoy lo comprobamos mi esposa y yo de que cuando les empiezas a sacar textos bíblicos corren luego luego lo que dicen que no quieren debatir y que a jehová no le gusta debatir le dije que me mostrara en la biblia católica donde existía jehová y no pudo no pudo sacar textos bíblicos solamente me decía ve al diccionario ve al diccionario ve al diccionario si tú quieres ser salvo ve al diccionario no hermanos estudien la palabra les recomiendo en el canal de youtube al padre Luis Toro él enseña la biblia porque es teólogo que dios me los bendiga saludos y bendiciones del ave fénix saludos mi gente nos vemos